para publicarse, entonces ahorita me sentí rita cuando platicábamos con ustedes y con Nacho Barajas, cuando explicabas esto ahorita de los peritos urbanos, cuando nosotros comentamos oye la competencia no debe ir más allá de los peritos urbanos, déjenos a vosotros los municipios y fue cuando Nacho decía no, espérame, espérame, no es así, entonces me sentí como hace tres años, la verdad, entonces yo insisto, debemos, no sé si seguir debatiendo el tema de la nueva ley porque estas cuestiones ya habían sido rebasadas, si hay puntos todavía en la mesa o si hay dudas de los municipios en la mesa todavía de lo de la nueva ley, pues a lo mejor es el momento de revisarlos en foros técnicos o con los oficios que estamos presentando, por ejemplo ahorita nosotros, no sé este oficio que nosotros de las observaciones de la nueva ley, esas observaciones hacia dónde van, van al recinto con ustedes y no sé qué dirección van a llevar, no sé si se lo van a regresar a Seidú y le van a decir oye estas observaciones, no sé quiénes vayan modificando, no me queda claro todavía esta parte o no me queda claro esta reunión hacia cuál dirección, qué dirección lleva, o sea no lo sé, no me ha quedado claro, si ya es esta ley, esta nueva ley ya se va a publicar, si la idea es esa o nos estamos regresando 4 años, digo porque así hay que ponerle nombre, nos estaríamos regresando 4 o 5 años que ya se había trabajado, si nos vamos con esta nueva ley, qué bueno, vámonos con esta nueva ley y cuál es el camino que tiene que seguir esta nueva ley, o sea qué sigue después, nosotros traemos un oficio, el arquitecto Rita trae también unos documentos que no sé quién, un trabajo bien formado, nosotros traemos un oficio de 3 hojas, alguien debe traer también observaciones, las entregamos a ustedes, la comisión las revisa y ellos hacen las modificaciones. Sí, bueno, con el permiso del presidente, el diputado, yo me gustaría no sentirme, la verdad lo digo sinceramente, no sentirme como que me atrasé 4 años y como que no pasó el tiempo, así me estoy sin serlo. Sí, sí le entiendo, el ingeniero, yo también puedo estar platicando, la arquitecta Rita, este, estamos apoyando a la comisión de desarrollo urbano, en medio ambiente, en la cuestión técnica y jurídica, ¿qué es lo que sigue? Mira, este, se acaba de reconformar la comisión, el diputado David, no figuraba en la comisión, por las cuestiones que ustedes ya conocen, él llega a la legislatura y asume la presidencia de la comisión, en esa transformación, en esa traslación de asumir la comisión, hay una entrega de excepción, de documentación, de documentos legislativos que se tienen que retomar, dentro de esa entrega de excepción que le tocó al diputado David, no viene ese pre-proyecto de nueva ley que ya se trabajó, no solo entregaron a él, quiero hacer esta aclaración, sin embargo, nosotros pudimos rescatarlo con, este, nuestra amiga Marisol y con otros diputados de la legislatura pasada que quedó el pre-proyecto, quedó congelado, no lo sacaron, pero quedó congelado, pero no lo entregaron para entregar la excepción, se llevaron el proyecto, se lo llevaron, que no lo debieron de haberse lo llevaron, debieron de haberlo entregado para que se le diera seguimiento, ¿sí? Eso es donde está la nueva ley. ¿En qué estado se encuentra esa nueva ley? Congelada y la tuvimos que rescatar. Por eso no se los enviamos a ustedes, porque legalmente no está recibido en esta comisión, ¿sí? Sin embargo, por todos los argumentos que nos han estado enviando, que nos han estado estableciendo aquí, yo creo que lo vamos a tener que retomar, lo vamos a tener que platicar con la dirección jurídica, con la dirección de desarrollo urbano, para retomar que sí avanza la nueva ley y que no. Porque nos queda claro que las iniciativas, los diputados tienen esa facultad constitucional de presentar iniciativas, de reformar, de adicionar, de abogar, y de hacer nuevas leyes en el Estado, que sean hitor aplicativas, es decir, que tengan aplicabilidad, ¿sí? Tienen esa facultad constitucional de ellos. Y dentro de esa facultad, pues, está reformar y adicionar y aprobar artículos. No se les puede negar. También el Ejecutivo del Estado tiene esa facultad legislativa. Todas las leyes se parchan, ¿eh? Todas. No nomás de asentamientos humanos, porque es una facultad que tiene los legisladores y también el Ejecutivo. Pero si se requiere de una nueva ley, nos queda claro que aquí está el diputado David como presidente de la comisión, el diputado Alfredo también como secretario de la comisión, que los diputados lo van a retomar, ¿sí? Nomás que yo sí quería hacer hincapié que dentro de la entrega de la sección del empresario legislativo, al diputado David ese nuevo proyecto, o ese proyecto que ya estaba encaminado, no se le entregó, ¿sí? Sin embargo, nosotros sabíamos de ese nuevo proyecto, aunque yo no estaba en esa comisión de legislatura pasada, sí sabía de la reunión de legislatura de la diputada Claudia, la libre, y también de las reuniones que hizo la diputada Lizeth Rodríguez, que está en el ayuntamiento de Villanueva, y que ella llevó reuniones con Cana Sintra y Cana Debe y con la misma Secretaría de Infraestructura que presidiera acá entonces en su trabajo, ¿sí? Entonces, ese nuevo proyecto que ya estaba encaminado y que ya estaba consensuado, pues no nos lo dejaron, se lo llevaron. Y entonces, al no dejármelo, antes de convocar a los Juegos de Asentamientos Humanos como ustedes, pues, ¿qué les mandábamos? Pues lo que se tiene ahorita, las dos iniciativas, cuatro de RASAU y las otras RASAU y las otras RASAU que son de esta legislatura. Entonces, por eso se les envió esas iniciativas. ¿Qué es lo que sigue? Pues convocar de nuevo cuenta la comisión internamente, retomar el nuevo proyecto de ley que quedó congelado y que no nos lo pasaron al presidente de la comisión, hablar proyecto jurídico y establecer otra vez una serie de mesas de trabajo, pero no nomás con ustedes, sino con las demás asociaciones civiles. Porque como digo la arquitecta, los notarios van a brincar. Porque ellos tienen un trámite legal que hacen con el registro del territorio. También tenemos que escuchar el registro del territorio. A las cámaras empresariales otra vez, por ahí la Canadevi también está brincando. Y van a venir el próximo miércoles. Entonces, eso es lo que sigue. Primero, el foro de parlamento abierto que organizan los diputados es con ese fin, escucharlos a ustedes, la problemática de ustedes, las propuestas de ustedes, las críticas de ustedes, que también se retoman y se asumen. Y en base a ello, el próximo miércoles que tenemos la reunión con la iniciativa privada, pues ya se retoma la reunión de las comisiones donde ellos, como diputados, van a legislar y van a establecer el nuevo reglamento donde iría la nueva ley de proyecto de asentamiento de los humanos que ya se tenía avanzada. Pero sí quería yo especificar y reivindicar. Esa nueva ley, en esta reconformación de la comisión que de todo lo que recibe el diputado David, no, no la ha entregado. Realmente. ¿Sí? La tuvimos que rescatar. Afortunadamente la tenemos. ¿Sí? Y le vamos a, en petición de ustedes y también por la arquitecta Rita, vamos a platicarlo junto con el jurídico y los diputados aquí con los entes también, para entonces reformular otra vez las reuniones de trabajo con ustedes. Vaya a San Marín. ¿Sale? Ok. Diputado. Entonces, retiraría ya, es como sacarla del congreso, la ley. O sea, si ya no la va a trabajar el congreso, ya no sale de aquí. O sea, el congreso es el que haría las mesas de trabajo. Pues tiene facultad la comisión para reformar, digo, para convocar las mesas de trabajo, sobre todo con la secretaría. ¿Habría una estrecha relación y plática con la secretaría con Marisol? O en su caso, con usted, ¿a qué intenta para eso? El proyecto que la secretaría ingresó, le comentaba, el proceso de lo de mejora regulatoria. No sé si lo que se ve aquí en el congreso no ocupa llevarse mejora regulatoria. Ah, no, claro que sí, se convoca. Entonces, nos tendríamos que regresar al dictamen de mejora. Sí. Se tendría que convocar la juega otra vez. ¿Tendrías que mandar otra vez a la novela? O sea, tendrías que volverla a mandar al congreso. Sí, sí, sale. Porque al no dejárselas a ellos, les quiere decir que no la encontraron. Entonces, administrativamente, y para darle el curso legal, la secretaría de Seidú, ¿tendría que reiviar otra vez al congreso la ley diciéndola que la mande a publicar? Es lo que no, es lo que pregunto. No, publicar no, porque no tiene vigencia, no se ha aprobado, no tiene, no tiene, porque publicar. No, mandarle al congreso para su análisis, pues, o sea, no ha publicado. En ese caso, sí, tendría que reiviarlo otra vez a la Seidú, porque no la encontraron. Así es. ¿Tendrías que reiviarlo otra vez? A mejora regulatoria. A mejora regulatoria y después de mejora regulatoria otra vez a ellos. O sea, se tendría que responder el tránsito. ¿Es común y menos? Sí, se retrató con tu mano. Bueno. Si me permite comentar. Bueno, en este caso de seguimiento que se ha tenido desde el municipio al proyecto de ley, de la nueva ley, pues ha sido con mucho interés de avanzar en nuestro programa municipal de ordenamiento, trayectoria y desarrollo urbano, por lo que, pues, hemos estado conscientes de ese proceso con sumo interés, ¿no? En ese sentido, lo que yo quisiera opinar es que, por un lado, existen las evidencias legislativas de que el proceso se dio, ¿no? Y que se hizo llegar a los municipios mediante oficio, la última versión mínima que se hizo llegar al Congreso. O sea, tal vez no tendríamos que estar esperando que el diputado fulanito de la administración pasada entregue físicamente el proyecto si hay evidencia de que ya ese proceso se corrió y que ese proyecto lo tenemos en los municipios, ¿no? Mismo que lo tienen en la SEC 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 en la SEC. Por otro lado, la iniciativa que ustedes nos hicieron llegar en este disco, en este último oficio que promueve el diputado Robert Romo, es prácticamente el proyecto que se envió anteriormente. O sea, ese proyecto que promueve el diputado es la última versión del proyecto de la SEC. O sea, yo pensaría en ese sentido que ya hay un ingreso, que ya hay una discusión y que pudiéramos avanzar de esta mesa en la revisión de esa propuesta que hace el diputado Robert Romo. Bueno, nosotros ya nos dimos a la tarea de cotejar con esa última versión que nos hicieron llegar al municipio hace dos años, con esta que ingresó el diputado y corresponde prácticamente en todo su contenido, con algunas diferencias en el articulado que estaba, que no corresponde, pero prácticamente no está contenido así igual, ¿no? No quiere decir con eso que no se tenga que hacer una revisión fina. Nosotros ya lo hicimos, no encontramos diferencias sustanciales más que la, el, no sé, cosas así, ¿no? Pero bueno, yo sugeriría que pongamos en discusión en los municipios esa propuesta que ya ingresó el diputado con la opinión de Manzonillo que corresponde al proyecto de ley anterior, ¿no? Y yo no lo vería como tratarlo como un anteproyecto, sino ya como el proyecto de ley. O sea, ya tiene un avance, una revisión, un trabajo, procesos repetidos y repetidos, que definitivamente sí, cualquier nueva ley va a tener esos confrontamientos con las prácticas, con los vicios, con las dificultades que no nos han ido a avanzar. Y no podemos seguir tratando de ser tampoco condescendientes con los intereses particulares sobre el interés común. Y ahí es donde tenemos que poner todas las manos en el fuego y apostarle a una nueva visión de desarrollo. Si estamos hablando que es las cámaras, canadero, y pues estamos en los notarios, pues es muy fácil, ¿no? O sea, ¿por qué no estamos más bien atendiendo asuntos de otra vínula que no tengan que ver un interés económico finalmente, ¿no? Entonces yo prácticamente declaración es, es un proyecto que está en el oficio que se hizo llegar, que promueve el diputado Romo, corresponde al proyecto de ley que ya fue trabajado, publicado y que las observaciones y la siguiente mesa se apunten a esa, a la observación de esa ley, previo a su gestión. Que igual como toda ley va a tener su proceso de irse adoptando, hasta ahorita, después de, desde 1996 estamos hablando de 10 iniciativas a la misma ley. Entonces, conforme, ahora sí que va a ser a prueba y error, conforme vayamos avanzando, a lo mejor vamos a detectar cosas que hay que pulir, pero se pueden hacer iniciativas específicas a eso, comparado con lo que va a traer, este, de mejoras pues, a proyectos que están en puerta y que necesitan ya la actualización de esta ley. Que de cualquier forma, falta el reglamento de la ley, de todo más falta el reglamento de la ley, o sea, no sé si ya lo tengan, si ya tengan trabajado esa parte, pero todavía falta el reglamento de la ley, que no sé cuánto tiempo te vas a entender que poder a discusión y que esas partes que tú dices finas, que a lo mejor no existen en la ley, se pueden a trabajar en el reglamento de la ley. Sí, perdón. Bueno, nada más que de ese comentario. Sí, ya voy a ser muy breve, pero nada más para abonar un poquito más en el tema de la nueva ley y con la inquietud de todos los municipios y por la experiencia que hemos tenido nosotros en el proceso de elaboración del nuevo instrumento, la nueva ley propone una visión distinta para la cuestión de la zonificación, a lo que se le llama una zonificación superpuesta. En esta zonificación superpuesta lo que nos permite a los municipios es trabajar nuestro territorio de acuerdo a las particulares de cada uno, que no tenemos en la ley, incluso la limitación es por eso. Pero esta nueva ley te ofrece eso, la posibilidad de trabajar con polígonos de concertación donde pueden aplicarse estrategias particulares para el desarrollo del territorio. Y eso nos lo sube a Manzanillo y a todos los demás municipios, perdón, mucho el problema que tenemos de la ley. Y si me permiten abonar ese punto, yo también creo que me intento de hablar, perdón, un poco de la ley. Y si me permiten también abonar en ese aspecto a esta parte de la reclamentación, del reglamento de zonificación, viene también el tema de la instrumentación, que al final de ahí es donde se puede abonar un poco más en el tema de las congruencias, que volvemos al punto. La verificación de congruencia es sobre los instrumentos de planeación, no sobre el trámite operativo. Una vez lograda la verificación de congruencia de los instrumentos municipales y estatales, entonces se pueden dar esas dinámicas de la zonificación muy particular a cada una de las condiciones de los municipios. coincidimos también en que de alguna manera esta nueva ley, no la reforma, sino la nueva ley, nos va a permitir generar esta instrumentación propiamente muy particularizada, pero también a través de estudios que no es meramente el crecimiento de la ciudad a través de la zonificación, de la mera zonificación. La zonificación, y creo que es lo que aborda la nueva ley, es un resultado de una serie de análisis de infraestructura, de servicios, de agua, luz, zonas inundables, toda una serie de estudios previos que se tienen que llevar a cabo para poder definir una zonificación. Entonces, creemos y coincidimos con el municipio de Manzanillo, con la propia Sedum, que de la base que ya se tiene sería saludable y por efectos de los proyectos que se tienen en puerta, caminar estas observaciones que se están teniendo en esta mesa de trabajo sobre esa nueva propuesta para que nos den los tiempos de la reglamentación que viene y de la instrumentación que se están trabajando ya, más avanzados en Manzanillo, pero de los otros cinco municipios que venimos un poquito atrás, que se pretenden lograr en este año, porque si volvemos al origen, pues creo que no nos va a dar los tiempos. Gracias. Gracias. Bueno, damos la bienvenida, también se incorpora con nosotros nuestro compañero diputado Alfredo Álvarez, quien integra esta comisión junto con la diputada Pati, su servidor, y él le damos el uso de la voz. Muchas gracias, presidente David, diputado Borucano. Oigan, pues gracias. Antes que nada, ofrecer una disculpa, por ahí estábamos en una rueda de prensa, acá en la sala Marcario, entonces ofrezco mis disculpas. Decirles sobre la nueva ley de asentamientos urbanos, un poco de lo que he escuchado, porque a eso venimos a escuchar, y que mejor que los que están ahí en territorio, que conocen sus condiciones, decirles que coincidimos. Me parece importante impulsar una nueva ley que arrope y que dé certidumbre para el desarrollo de las ciudades, destaco lo que comentaba la compañera, que desde 1996 no ha habido otra distinta, entonces, importante. Se ha ido remendando. No, remendando, parchando y no. Y creo que también lo que hay que, que nosotros vamos a impulsar y que nos gustaría ver, para que la población, el pueblo vea cambios, es regular. Que ya no sea la mano invisible que le llamaban, que ya no sea el mercado, quien determinaba hacia dónde, cómo, sino que sea el Estado. Y me gustó mucho lo que decía la compañera, ¿no? Pero el Estado priorizando el bien común, ¿no? Porque convenga a la sociedad, a las mayorías, sobre eso ir trabajando, ¿verdad? Y que no haya por ahí, ¿no? Como dice el presidente, ¿no? Moches, riquetes de ojo, sino que es algo muy transparente y que favorezca el desarrollo sobre todo a las futuras generaciones, ¿verdad? Que no se nos olvide eso. Lo otro es que, me parece que también en esta ley de sentimientos urbanos debemos contemplar lo que es la democracia participativa, ¿no? Fomentar que la ciudadanía esté organizada y que pueda decidir, ¿no? Me gustó mucho también lo que comentaba José, que ya está un paso adelante con los ordenamientos ecológicos territoriales. Yo solamente eso lo observé en Puebla, allá en la Tosepan, y ellos determinaban, ¿no? Su territorio, aquí queremos que sean el casco, que le llaman, ¿no? Aquí queremos que sea la zona forestal y nosotros no entran la minería, ¿no? Y eso ya, si hay un proyecto, ¿no? Extranjeros, como antes, ¿no? Si por ahí hubiera un retroceso, pues ya se protege, ¿no? El territorio de ese municipio, ¿no? Entonces sería muy bueno que nosotros municipios también empezaran a fomentar, ¿no? Pensando en el medio ambiente, que a veces se nos olvida. Y pues decirles que estamos con ustedes, cuantan con nosotros y queremos hacer las cosas bien. Aquí estaremos apoyando al compañero diputado David, que es la ciencia integra, y que nos damos muchas ganas de participar y de hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Y yo creo que sí, como decían, ahora sí que como dicen los campesinos, al truco los cuernos, y sabemos que hay unos que van a brincar, pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Entonces creo que es justo y necesario poner el orden y que la gente, el pueblo, ¿no?, vea que sí hay un bienestar, ¿no? Y que sí caminemos de la mano, sí lo económico, pero también lo social y lo ambiental. Y sobre todo también, por ejemplo, es muy importante que a mí me lo pidieron mucho cuando me dio campaña, que, por ejemplo, los desarrollos inmobiliarios estén condicionados a la disponibilidad de agua. Porque me decían que es un problema, que lo metemos, ¿no?, de muchos de ustedes, que se desarrollan, hay colonias, pero no hay agua. Y luego es un problema porque luego les exigen a ustedes que quieren agua cuando ya está autorizado eso, ¿no? Entonces es que, no sé, tener un mecanismo, pero dictamen algo colectivo, transparente, con agua, se apacó, los ayuntamientos, que puedan dictaminar si sí o no procede, ¿no?, ese desarrollo. Ahí lo dejo sobre la mesa. Y muchas gracias y bienvenidos, están en su casa. Gracias, compañero. Bueno, para cerrar este foro, es importante todo lo que aquí se habla, ¿verdad?, que todo queda en evidencia. Tristemente, pues, no nos dejaron nosotros mucha información, recibimos muy poca información, si bien la iniciativa del diputado Romo es de esta legislatura, ¿verdad?, no es la anterior. Entonces, es una iniciativa que presentó él en su momento, que estamos analizando, que vamos a analizar, ¿verdad?, junto con todas las propuestas de ustedes, las propuestas que nos traen, porque ustedes ya se dijo aquí sobre el contacto directo con la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, todo lo que aquí se ve se queda para su análisis, para posteriormente, es mucho el tiempo en el que los asentamientos humanos se ha quedado en el retroceso. Yo creo que sentirse como un paso atrás es poco, ¿verdad?, cuando no hemos avanzado. Entonces, estamos para avanzar, yo creo que hay coordinación y disponibilidad de parte de la comisión, y a su vez veo la disponibilidad y coordinación de los ayuntamientos que se están aquí proponiendo. Entonces, yo creo que vamos a avanzar en un buen puerto, vamos a llegar a un buen puerto con todas las propuestas que se han presentado, agradecerles a todos su participación. Y sin más por el momento, les pido, por favor, ponerse el pie.